En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti Ya van a entregar los regalitos Solamente los que nos pueden estar presentes por su ofendidad ¿Cuáles son, señorita? Los de ella, los del fondo ¿Me permite? Sí, comuna Ven, chiquita Cuídala mucho Me encargo mi bolsa Sí, comuna Gracias Hola Miren lo que llegó Juguetes ¿Cuál queremos? Este, ¿verdad? Vea, dos con sus dulces Ven, chiquita Gracias También hay para ti A ver ¿Cuál queremos? Estos dos están bonitos ¿Te gustan? A ver, chiquita Y dulce ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi amor? ¿Y esa carita? ¿Eh? ¿Qué es esa carita? Tan seria Está inválido Miren lo que te traje Juguetes ¿Eh? ¿Te gustan? O dulce ¿Quieres un bombón? Sí ¿Qué tal, Lucía? A ver 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 ¿Cree que nos quede bien? Por supuesto Ojalá resulte Sobre todo No quiero defraudar A los niños ¿Le gustan los niños? Mucho Su hijita es muy graciosa Es que es muy dulce Es muy linda Se parece a su madre Yo lo admiro muchísimo Gracias Nos conocimos la noche de su primer concierto en México ¿Se acuerda? Sinceramente no Me es imperdonable, ¿verdad? Bueno, había tanta gente Y me gustaría platicar un día con usted Con tranquilidad Usted es amiga de Paloma, ¿verdad? Sí Vivimos en el mismo edificio ¿Por qué no se llega una nochecita de estas por mi departamento? Le invito a un trago A mi lado Y vuelo por el aire Buena idea Y te miro Y no lo puedo Deme su dirección Y es que estoy atrapada entre la luna y los mares Y yo sé qué hacer Yo no sé qué puedo hacer Te quiero tanto Y ahora Paloma va a cantar Acompañada del pianista Fernando José Altamirano Una canción dedicada a todos los niños Los dejo con ellos Duérmete mi niña Duérmete mi niña De mi corazón En medio del cielo Se abre una ventana Y ahora vamos a comenzar la tómbola Después de todo salió bastante bien, ¿verdad? Que se acaba de sacar una lavadora Paloma Esa canción de cuna ¿Dónde aprendió usted de esa canción?